Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal. Como os habéis visto en el título del vídeo, hoy os traigo la reseña de Antai, el octavo trabajo discográfico de Rihanna. Y la verdad es que para este disco hay un gran hueco entre Anapolos Yerick y tal. Y hay grandes diferencias, es un disco muy importante en la carrera de Rihanna, que no se valoró bien en su momento, en su día. Pero algo también importante que marcó mucho es que hay prácticamente cuatro años desde el último lanzamiento del último disco de Rihanna, que es Anapolos Yerick. Exactamente, Antai fue publicado el 28 de enero del 2016 y durante Anapolos Yerick y Antai publicó tres canciones, que son American Accident, Beats Better Have My Money y For 5 Seconds, que no llegó a lanzar, no llegó a incluir en Antai, pero por lo menos Beats Better Have My Money se merecía estar en Antai. O sea, que ya la estética la tenía y lo del lenguaje en braille, que estaban muchas cosas en el arte del disco, escritas en braille, que estaban ya en Beats Better Have My Money. En este disco Rihanna se presenta como la única compositora de las letras de las canciones y evidentemente se nota mucho porque es su disco más personal hasta la fecha. Para este disco colaboró con DJ Mustard, Brian Kennedy, Hitboy y Timbaland, que la verdad es que por lo menos a DJ Mustard y a Timbaland el sonido de ellos y DJ Hitboy también lo notó en el disco. Cuando el disco fue estrenado regalaban las descargas digitales gratis y tenías Tidal, porque Tidal es la plataforma, es el musical streaming de Jay-Z, que es el dueño de Rock Nation, amigo también de Rihanna, hasta que el 5 de febrero empezaron a sacar las ediciones físicas, que se llegó a decir que regalaron un millón de copias aproximadamente. Pues eso. En Antai, con Antai exactamente, Rihanna busca hacer lo contrario a lo que ha hecho anteriormente, exactamente todo lo opuesto. Incluso eso significa Antai, en latín, que viene del latín anti. Este disco nos trae un sonido no solamente distinto, sino sus letras. Un sonido arambi, experimentar y alternativo, que lo mezcla con hip-hop, con música electrónica. Y en sus letras y su portada también nos trae un mensaje. Nos muestra una niña con la visión tapada con una corona de oro. Esta niña exactamente es ella. Y posiblemente esto hace mucha referencia a sus inicios en la música, cómo le pintaban las cosas, ¿no? Con una corona de oro. El disco fue otro número uno en el Viva Hot 200, otro de los largos número uno de Rihanna en la lista. No me rollo mucho, vamos a hablar de todas las canciones del disco. Track número uno, Consideration, con C-Dash. Una canción que tiene doble sentido, tiene doble mensaje. No el sentido en sí, sino el mensaje. Habla de salir de una relación en la que no avanzas. Y básicamente aquí está explicando por qué se fue de su discográfica, porque no la dejaban ser ella. La antigua discográfica. O sea, llegó, cumplió con los seis discos y se piró porque no la dejaban ser ella del 100%. James Join es el inicio de una relación tóxica en la que básicamente estás con una persona solamente para follar. Y ya está, porque es la única forma, la única situación en la que la aguantas y la soportas, porque al parecer no te cae bien su personalidad, pero te entiendes completamente sexualmente con esta persona sexual. Y solamente la aguantas cuando estáis follando o cuando estás empurrada. Kiss It Better es el segundo single oficial. Tiene un toque es rock que mola muchísimo. Rihanna confesó que la canción originalmente se iba a llamar Fuck It Better, pero el disco sufrió una especie de censura. Le cortaron muchísima censura, muchísimas cosas que tuvo que cambiar por la especie de censura que sufrió porque era bastante más explícito de lo que es. O sea, que imaginaos. Aquí básicamente ella le está hablando a un tío y le está diciendo que se trague su orgullo y le dé ese buen sexo que siempre le ha dado. Que se la folle bien porque este sexo la tiene adicta. O sea, cállate y hazlo. Work es el primer single en colaboración con Drake. Y la verdad es que la canción también lo petó máximamente. Fue un temazo y aquí ella está hablando y se está dirigiendo a un chico porque el chico básicamente pasa de ella, empieza a darles largas, pero como no le daba lo que ella quería, ella se cansó de estar detrás del chico y fue a por otro que le diera lo que ella buscaba, lo que ella necesitaba. Y eso sí le está echando la culpa al otro chico. Mira, cariño, eso es culpa tuya porque tú no me atendías. ¿Para qué me tienes si no me atiendes? En Desplorado, Rihanna le está confesando a una persona que no la deje. Le está pidiendo, se está implorando que no la deje sola, que no quiere estar sola, que no es que tú íbamos a hacer pareja o algo por el estilo, simplemente tenemos los mismos intereses. Yo tengo el mismo interés en ti que tú tienes el mismo interés en mí. Es algo que nos conviene, es algo retroalimentativo, así que no me deje sola. En Wu, Rihanna le está recriminando a su ex que quién coño es él para empezar una relación si ya haberla superado a ella. Plan, ¿cuándo coño me has superado tú a mí para seguir avanzando en la vida? ¿Te has curado? ¿Te acuerdas que te hice pupa? ¿Has superado eso? Yo te aviso, vas a acabar mal porque ella es peor que yo. En Needed Me básicamente le está diciendo a este tío que es un cobarde y un sinvergüenza. Yo hecha mierda y llorándote a ti y tú por ahí follándote a otra. Si ahora vienes y me dices que me necesitas, como si no ha pasado nada, ¿de qué coño vas? Ya, I said, es un interludio que básicamente está hablando de sex make-up, que es el sexo, el polvo que echas cuando te reconcilias con alguien. Same All Mistakes es un cover y la verdad es que yo he escuchado la canción original y no es tan fiel el cover este a la canción original, pero está muy bien y encaja aquí en el disco en todo, a nivel de sonidos y a nivel de letra. Aquí empieza a ser consciente de que está en una relación tóxica, esto le genera a ella una serie de conflictos internos tanto con su mente como con su cuerpo y todo en general, pero al final decide cortar con el chico. Neverending es una balada que describe todos esos sentimientos que despierta cuando te vuelves a encontrar con una persona que tú creías que había superado o que estaba en el pasado. El Love on the Brain es un demazo que adoramos, cuarto single. Describe todo lo high que se siente cuando tiene cerca a esa persona. Esta persona es su droga, entonces ella lo que hace es consumirlo y aún así ni siquiera consumiéndolo. El amor lo tiene en la cabeza, no aquí. Higher es básicamente cuando estás con la peda, coges el móvil, llamas al que te gusta y te le confiesas. Que puede ser que la líes o no porque es tanto sobrio. Básicamente no tenía la valentía suficiente para hacerlo, pero claro, te emborrachaste y ya dijiste a tomar por culo tosto. Mira, te voy a decir todo. Klaus Tuyo es una balada de desamor que básicamente está escrita y está dirigida a una persona no famosa. Básicamente está diciendo que está aportando con él por protegerlo en parte porque a esta persona no le interesa la fama, no le interesan los medios y rean a una persona famosa que siempre la están persiguiendo los paparazzi y entonces esa persona sabía que le invadía su espacio personal. Esto. Y al final esto entre ellos terminó a que terminaran rompiendo. Tenemos el bonus tracks en la edición deluxe. Un Night Gotham es un interludio muy, muy oscuro que la verdad es que yo me he quedado flipando cuando lo escuché. Me ha gustado mucho. Bueno, es que es todo el disco. Me encanta que queréis que os diga. En post, básicamente nos viene a contar aquí que ella es la más perra, que si tú quieres ser como ella, la quieres superar, que lo tienes que currar cariño y tienes que empezar ya porque si ya este paso no la vas a llegar a alcanzar porque ella lleva un ritmo que dudo mucho que tú la pilles. La canción es un himno, es un temazo, adoramos. O sea, me encanta, me encanta, me encanta. El sonido, la producción, todo. Además es que, no sé, ya por el título de Post me recuerda muchísimo al Vogueing y a la cultura negra. Sex With Me debería ser single de esta canción de esta era. O sea, vamos, es que me encanta. O sea, es la canción más explícita de Rihanna que he leído y que, vamos, estoy flipando. Ella se está describiendo como la diosa del sexo y aquí, pues evidentemente, después de esta ruptura y todo esto, se levanta este muro en su corazón, se pone en plan perra directamente a lo que va, al sexo. Ella es la diosa del sexo, ya superó a ese nigga y ahora va por otro más. Bueno chicos, esto era todo lo que tenía que contaros sobre Antae, el octavo trabajo discográfico de Rihanna. Tenemos muchísimas ganas de que ella esté en R9, o sea, su noveno trabajo discográfico, por lo menos un single adelanto, menos mal que por lo menos sacó dos canciones con la banda sonora de Black Panther, que la verdad es que bueno, están bien tal, es Rihanna, pero a mí esto me ha reservido repasar su carrera musical, no solamente a vosotros, para calmarme un poco la sensación de música nueva de Rihanna, que esperemos que con la Super Bowl y demás saque nueva música, que va a ser que sí, creo que ya va siendo hora, sí directamente. Dejadme en la caja de comentarios qué os parece Antae, si es vuestro disco favorito o no de Rihanna, vuestras canciones favoritas y todo lo que pensáis. Pero antes de irme, os voy a contar mis cinco canciones favoritas de Antae. En el cinco he puesto Work, en el cuatro he puesto Love on the Brain. En el tres he puesto Sex with Me, en el dos he puesto Same All Mistakes y en el uno he puesto Kiss It Better, esas de mis canciones favoritas de Rihanna, hasta aquí en el número uno. Bueno chicos, esto es todo lo que diré contra los de Antae, yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo, aún así seguiré haciendo repaso de la carrera musical de Rihanna, no solamente, ya hemos acabado con los discos, los próximos son los vídeos musicales y seguiré repasando más artistas pop porque reseño música aquí en el canal, pues si os interesa, suscribiros. Yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.